Queremos profundamente darle un agradecimiento inmenso, porque después de tantos años de lucha, de hacer llegar cartas, firmas y diferentes cosas, pues tenemos ya gracias a Dios el agüita. Así es, unas 1.247 familias de los distritos de Laurel y Pavón en los cantones de Corredores y Golfito son beneficiadas con un proyecto de abastecimiento de agua potable. Se trata de una inversión de más de 94 millones de colones realizada por el Instituto Mixto de Ayuda Social. La entrega de las horas se realizó en la planta de tratamiento de aguas en Río Incendio, en Laurel de Corredores. Se trata de un proyecto que comenzó a finales de 2018, liderado por la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Bellaluz, Incendio y Naranjo de Corredores. Con el apoyo de Limas, lograron realizar mejoras en los sistemas de la planta de tratamiento de aguas por medio de la compra e instalación de equipo de cloración, de medidores de agua y de detectores de la turbidez en el líquido y soluciones acuosas, así como la colocación de aproximadamente 5.500 metros de tubería. Estos trabajos permitieron ampliar la cobertura a las comunidades Estrella y Triguito en el distrito Pavón de Golfito, las cuales no tenían acceso a este recurso. Asimismo, se optimizó el suministro de agua potable en Incendio, Caracol, Bellaluz, Santa Lucía, Monteverde, Naranjo, Zaragoza, La Campiña, El Barrido, Pueblo Nuevo y Coyote del Distrito de Laurel en Corredores. En realidad es muy indispensable, porque para nosotros era sumamente difícil poder abastecernos por medio de cosas, porque en muchas ocasiones abríamos el grifo y lo que llegaba era tierra. También nos sentimos contentos porque ahora ya estamos más tranquilos con la salud de nuestros niños, ya sabemos que no van a generar tal vez por ahí alguna enfermedad por medio de esa agua que ya era la única por la que teníamos abastecimiento. Agradecerle a usted, agradecerle a Lima, Salazada, también de Bellaluz, que bueno, después de tanto tiempo, después de tantos gobiernos, se acordaron de nosotros. Y bueno, nos hicieron este proyecto realidad, un sueño hecho realidad para los vecinos de Tigrito y también de La Estrella, así que profundamente un agradecimiento. El ministro de Desarrollo Humano, Inclusión Social y presidente ejecutivo de Lima, Juan Luis Bermúdez, dijo que con este tipo de proyectos comunales cambian la realidad de exclusión de estas comunidades en la región sur. De parte nuestra, y sin extenderme mucho, lo que quiero decirles es que seguiremos llegando juntos donde ustedes necesiten que esta comunidad llegue. De parte de Lima y de nuestro equipo regional, que sé que les ha estado acompañando en todo este proceso, cuente con nosotros como servidores de ustedes. El mejoramiento y ampliación de este acueducto se trabajó de manera articulada con el Instituto Costa Licencia de Acueductos y Alcantarillados, que dio el aval técnico y supervisión de manera directa de la obra. Además, la asociación administradora del acueducto hizo un aporte de más de 4 millones de colones para estudios técnicos, gestión, control y seguimiento del proyecto. ¡Gracias!